bien bueno ya sabes como estaba definida se acuerda que si yo me movía en el eje real o sea con imaginario 0 la exponencial compleja, la e a la z coincide directamente con e a la x acá estamos viendo la primera expresión como es el aporte de las funciones u y b que componen digamos la f de z tradicional de forma canónica que tenemos un coseno para la parte real y un seno para la parte imaginario ahora el punto z x y solo x pertenece a la exponencial y en el coseno y el seno pone la variable compleja o la unidad nos movemos en la unidad de el eje y bueno esta forma nos permite ver si hacemos una comparación con la representación de cualquier número complejo en forma polar que justamente la función e a la x coincide con rho es el radio o la distancia al origen acá la estamos viendo y dejamos la parte imaginaria está compuesta por la forma de Euler como hemos visto antes entonces podemos hacer directamente acá se nota que la distancia al origen es la función a la x y la theta polar o sea el ángulo está dado directamente por el punto z en su valor y puede ser que todos los z que estamos viendo acá es un par x y bien entonces la primera observación es observar digamos que en la imagen que puede tener esta función exponencial nunca va a tocar el cero o sea si yo me mudo al plano W no puedo tocar el origen así sea una función completamente entera E a la z es entera o sea puedo puedo moverme en cualquier z y obtendré z perdón W o sea números complejos en otro plano pero no incluyen al origen entonces vamos repasando rápidamente las propiedades bueno la primera la definición la segunda es la forma polar acá la tercera podemos ver que la distancia al origen ya sabemos que es el módulo coincide con Rho y es la función E a la x y el argumento de la función exponencial es directamente teta Rho y teta son las variables polares ¿de acuerdo? luego la transformación esta que estamos viendo podemos escribir la función 4 o la expresión 4 esta 5 es la forma de ver el logaritmo después vamos a ver concretamente esta es una puerta para ver cómo definir la función exponencial perdón la función logaritmo a partir de la exponencial o sea otra función elemental después acá por ejemplo probar lo que está escrito en 5 hace una ecuación acá y directamente el resultado del argumento es lo que está acá y eso quiere decir que E a la z en punto W vienen de varios zetas que pueden ser distintos en el plano z ¿me entienden? o sea un W tiene múltiplos múltiplos zetas que pueden llegar al mismo punto W entonces por eso hablamos de franjas ¿de acuerdo? normalmente cuando uno toma una franja de ancho 2pi la función pasa a ser una sola o sea el W que yo obtengo como imagen proviene de una franja eso lo podríamos ver creo que lo escribimos acá pero antes de ver eso que está un poquito más adelante con un dibujo acuérdense de que la otra cosa importante es de ver que la función exponencial es periódica o sea a cabo de 2pi se repite el valor de la función entonces por eso hablábamos de franja que es la hoja siguiente que voy a mostrar pero en un momentito acá están las franjas que comentamos antes y al ser periódica se vuelve a repetir el valor por eso los W de un punto de imagen de esta función pueden venir de más de un 0 ahora esta otra propiedad que estamos observando acá vienen de algo que ya escribimos antes esta 8 que está acá por ejemplo la exponencial de un producto directamente es la suma de los exponentes se está viendo acá a ver otra cosa para observar por ejemplo la 9 acá en el cociente es la resta de los exponentes pero siempre y cuando el denominador acá de la exponencial calculado en Z2 no sea nulo ahora por ejemplo si yo hago la función exponencial justamente en el origen me va a dar 1 bueno eso es fácil de ver ¿no? si quieren expresen en la primera fórmula la número 1 pongan ro igual a 0 y basta y a la x y g a la 0 chao siempre es 1 ahora vamos a ver la propiedad 10 si yo hago una potencia con un número entero directamente multiplico el valor de Z bueno esto es como si fuese una propiedad ya conocida no tiene nada de raro digamos vamos a la número 11 si es que hay una 11 no directamente no fíjense que hemos puesto hasta el número 10 de propiedades del exponencial no sé si algo les parece extraño a ustedes creo que no lo único que que deberían retener digamos de esto son dos cosas digamos la exponencial compleja coincide con la real que ustedes conocen obviamente si me muevo en el eje real y después otra cosa que que es bastante curiosa digamos es que es una función periódica quiere decir y el periodo es dos pi uno da una vuelta al círculo en en teta digamos y el valor se repite bien eso da a lugares en que yo tenga que restringir la franja de dos pi en valor imaginario donde está el argumento para que tenga un solo una sola imagen en doble b no doble b que es un punto que se transforma cualquier z acá bien proviene de más de un z todos están desplazados en dos pi entonces una cosa que deberíamos notar de la exponencial es que es una función periódica ahora vienen las trigonométricas fíjense como las construyen las propiedades que ya conocen de trigonometría acá se repiten de vuelta tanto como las derivadas cuestiones de por ejemplo seno cuadrado o seno cuadrado igual a uno es una propiedad que también está acá lo voy a aumentar un poquito para que lo puedan ver no sé si alguien quiere preguntar de la hoja anterior que la dejé en 10 esta que está acá o sea todas las propiedades que nos llegan hasta la 10 las que quiero que se recuerden siempre es la esta anterior esta que está acá que es una función periódica que está escrita en 7 se la están viendo ahora esto que está acá es importante digamos bien vamos a las trigonométricas fíjense cómo va a ser la construcción y siempre tiene que ser primero veamos esta parte este número de Euler esta propiedad de Euler ya la conocemos ¿verdad? es la ix es el coseno de x y el seno de x parte imaginada bueno a partir de esta fórmula si yo hago e a la menos ix bueno me queda esta otra entonces aquí está el sistema 2 por 2 yo puedo despejar el seno y despejar el coseno ¿se entiende lo que está haciendo acá? esta propiedad de Euler está expresada con la función exponencial compleja fíjense que en la exponencial compleja acá es la expresión de Euler que vimos al principio bueno si yo hago esta construcción y esta otra puedo definir quién es el seno de x y el coseno de x fíjense que acá la variable habla solo de x porque esta seno de x es real es la que ustedes conocen y está expresada en funciones de la exponencial que ustedes conocen bien ahora observando estos dos resultados tanto para el seno y el coseno yo puedo extender a variable compleja reemplazando z perdón la x esta que está acá por z ¿se entiende lo que quiere hacer? esto es válido para todo número real entonces natural definir las funciones seno y coseno de variable compleja lo que dije antes reemplazo x por z bueno vamos a ver que algunas cosas que son completamente ciertas y lógicas y fácil de deducir tanto seno y coseno complejos son funciones enteras enteras acuérdense que está definida para cualquier z en todo plano complejo ya que son combinaciones lineales de funciones enteras e a la z es entera lo dijimos antes fíjense que acá está la exponencial la que ya conocemos ahora luego si se conocen las derivadas de las funciones exponenciales de uno se encuentra que fíjense que acá no voy a hacer una demostración pero ya saben esto es como extender lo que ya conocemos de variable real la derivada de la función seno es coseno si voy a derivar el coseno le cambio el signo y obtengo el seno estas dos cositas que están escritas acá ya las conocen verdad les pregunto a todos uno cuando está derivando por supuesto hay una demostración para esto pero cuando uno hace un ejercicio no está haciendo una demostración dice la derivada del seno es el coseno estamos de acuerdo en eso eso ya lo conocen verdad si profe es como hacer un rápido repaso de lo que es trigonometría pero en variables complejas todas esas propiedades que vamos a ver ahora digamos casi están tan conocidas no creo que haya ninguna dificultad o parecer una cosa extraña entonces veamos las otras funciones trigonométricas que son cuatro dicen que la tangente ya saben que era el cociente en seno y cociente y la contagente es invertir a ese ese cociente entonces yo puedo hacer la secante y la cosecante como está escrito acá entonces todas estas funciones que son de variables complejas seno coseno tangente cotangente y las secantes o cosecantes están escritas acá ahora vamos a ver si son analíticas seno y coseno seguro que son analíticas porque la exponencial es analítica en todo el plano analítica acuérdense que es derivable en un punto y en su entorno eso es lo que se tienen que acordar siempre y después salen un montón de otras conclusiones que las vimos antes que son un poco más profundas pero la puerta que abre es analítica es simplemente decir es derivable ahí en el punto y en su vecindad eso es analíticidad bien obviamente estas 100 estas funciones pasan a ser también analíticas pero vamos a ver cuando no lo son bueno fíjense tangente de z y secante de z tienen coseno de z abajo o sea si yo tomo una raíz de esa función son e coseno no puede ser cero bueno y también para la cotangente de z y la cosecante de z son analíticas cuando el seno no se anilla ahora vamos a ver todas las derivadas las derivadas dicen que acá las que son más fácil de acordarse son estas dos nada más yo me acuerdo de estas dos creo que ustedes también cuando uno hace seno dice coseno y si digo coseno hago menos seno en las derivadas estas que están escritas acá por favor no tiene sentido que las aprendamos de memoria no me voy a acordar nunca voy a una tabla me fijo estas que están escritas como 4 ¿se entiende lo que estoy diciendo? fíjense que que no son fáciles de acordar la derivada de la tangente acá está como secante cuadrada la derivada de la cotangente de z el menos la cosecante cuadrada y así van a ver otras otras un poco más complejas como la derivada de la secante aparecen dos funciones secante de z y la tangente de z y de la cosecante acá hay un signo cosecante de z fíjense que la misma función se repite cambiada acá cambiada de signo acá no pero por otra función más toda esta derivada les digo es como para ir y verlas en un machete no quiero que nadie se va a acordar de memoria solo que un tipo que está estudiando siempre es ¿se entiende lo que digo? pregunto 4 la tablita no es para colarse de memoria simplemente saber que existen y obviamente son ciertos vamos a la página siguiente bueno a ver esto que se trata de otras propiedades dice como como las propiedades al final las pongo como un numerito acá para que se vayan acordando o vamos viendo cuáles pueden ser útiles a partir de la primera definición para el seno de z o sea apenas la definió yo z sabemos que es un par x y bueno si yo me pongo a hacer el trabajo de poner el z con forma canónica acá en la función seno complejo hago todo este trabajo y voy a obtener que el seno de z expresado en las funciones reales pasa a ser esto se entiende lo que está haciendo entonces fíjense que esta que está acá la función u de x y es una función compuesta y la b también ahora para que sirve esto fíjense que acá puedo decir que el seno de z estas son las propiedades que yo creo que ya la no sé si la vieron o si se acuerdan puedo igualarla a estas a estas igualdades por ahí cuando hace algún trabajo en algún problema puede ser útil pero insisto esta que está escrita acá no me voy a acordar nunca ¿se entiende? pero yo el seno de z la puedo expresar como funciones reales como estamos viendo acá acá este coseno hiperbólico coseno hiperbólico el seno hiperbólico todo sabiendo que cualquier z está compuesto por un par xy entonces en la forma canónica de la función de variable compleja nosotros podemos decir la función u o sea la parte real esta producto de dos funciones la imaginaria la vec es esta otra bueno acá hay otra propiedad a partir del coseno puedo obtener esta otra hizo seno primero hizo todo este trabajo y pudo ver que esta que está acá esta que está acá la puedo reemplazar y en el caso del coseno bueno ponemos el 6 esto que está acá y vamos a ver de 5 y 6 que es lo que puedo lograr yo puedo hacer que el seno moviéndome en el eje imaginario puedo compararlo es como si la variable imaginaria la sacara afuera pero transforma el seno en el seno hiperbólico lo mismo pasa con el coseno el coseno de y sale afuera pasa a ser hiperbólico esta propiedad 7 que está acá de las 5 6 7 todavía no vemos ninguna útil la que si puede ser útil esta que viene a posterior es como para saber que periodicidad tiene cuando se vuelve a repetir la función vamos a ver a donde se repite ya sabemos que seno coseno tangento son periódicos sin duda se acuerdan de eso ahora cuál es su periodo vamos a ver en la parte de variable compleja donde pasa eso también se encuentra que seno conjugado y coseno de la variable conjugada la variable z conjugada son las conjugadas complejas del seno y del coseno o sea que yo podría extender la rayita completamente hasta la función el carácter periódico de las funciones seno y coseno también puede ser observado a partir de 5 y 6 está escrito acá no serviría para deducir lo siguiente fíjense que yo pongo seno y le pongo el periodo al seno yo sé que es 2 pi puede ser que en la parte hablando de la función real pero se pasa lo mismo para la función compleja el periodo es 2 pi se vuelve a repetir la función ahora hago si hago mitad de periodo z por mitad de periodo cambia el signo eso también si uno pensar en la forma real o sea hacer un dibujito de la función cuando uno hace seno o coseno esto si yo lo quisiera hacer en forma completa tendría que cambiar de plano que son las dos z tiene dos partes x e y están implícitos académicos pero no sé si lo puedo ver simplemente que en un periodo cambia el signo y a mitad de periodo perdón en un periodo se repite a mitad de periodo cambia el signo tal cual lo hace la función real para el coseno también es 2 pi ahora si le sumo de vuelta a mitad de periodo me cambia el signo bueno la periodicidad de las otras funciones trigonométricas se deducen de 8 y 9 de las anteriores fíjense que seno y coseno hacen en un cociente la tangente entonces acá el periodo va a ir por mitad ya no es 2 pi sino es pi bueno todo esto que está escrito acá es como si fuese un machetito lo único que tendrían que observar no sé si me parece totalmente nuevo me vuelvo a la hoja anterior un poquito más atrás a ver como se define el seno y el coseno complejo que es esto que está acá por ahí hay trabajos algebraicos trabajos en los problemas que uno podría acordarse de esto no ir a verlo en un machetito fíjense que el seno tiene una resta acá el coseno una suma uno divide por 2i y el otro divide por mitad después que alguien se acuerde pero si no uno va y lo ve bueno esto que terminamos acá con 10 vamos a la hoja siguiente no sé si alguien quiere preguntar algo al respecto de la periodicidad de estas funciones de variables complejas de mi parte no bien estas propiedades que vienen ahora también no es un machete no se puede acordar de memoria salvo algunas que siempre quedan porque son muy útiles las vamos a ver rápidamente acá están otras propias funciones trigonométricas ahora el módulo al cuadrado acuérdense que esto que está acá el módulo da idea a la distancia la distancia al origen pero es un número real bueno acá para evitar la raíz está el cuadrado pero eso tiene como esta igualdad son fórmulas digamos o sea fíjense que la fórmula 1 5 y 6 se puede demostrar que no lo vamos a demostrar lo describimos directamente seno de z en módulo al cuadrado es el seno cuadrado de x más el seno hiperbólico al cuadrado de y bueno esta otra que está acá es para el coseno no sé que no vale la pena que yo me ponga a leer lo que dice acá está escrito ahora la que sí es útil y conocida yo creo que es esta la número 3 lo están viendo acá no sé si muchas veces la han usado ustedes seno cuadrado y coseno cuadrado hacen siempre van caen en 1 es un número real si fuese x seno de x coseno de x también es un número real acá siendo complejo complejo quiere decir que me puedo mover ya en el plano no directamente en el eje real y resulta siempre lo mismo esto es muy fuerte va a caer en W en el eje real en 1 cualquiera sea z acá seno de la suma hay alguien que se puede acordar que como una regla neumotécnica como encontrar seno de z1 coseno de z2 y después los invierte y no pasa nada coseno de z1 seno de z2 acá para que esta uno la pueda deducir fácilmente para el coseno hay un signo acá hago la permuta de z1 y z2 en las funciones pero acá hay un signo ahora fíjense que acá puede ser que uno pueda decir que el seno es par y el coseno perdón el seno es impar y el coseno es par o sea acá en 6 se acuerdan lo que es una función par y una función impar o no se acuerdan si prof bien acá ya sabemos que el seno es impar o sea imagínense esto cuando yo estoy haciendo el seno real si yo me muevo con un con un z positivo y me fijo en el z perdón con un x positivo y me fijo en el mismo x negativo cambia de signo la función ese es par en cambio si hago lo mismo para el coseno perdón esto es impar perdón para el seno si hago lo mismo para el coseno no tiene signo sigue siendo el mismo signo esa es la función par cuando hagamos dibujitos en análisis de señal y sistema se usa se usa bastante esto que estoy mencionando acá que el seno es par y el coseno es par podemos hablar de funciones cualquier otra que pueden ser par o impar sobre todo cuando hacemos lo que se llama desarrollo en serie de Fourier si voy a hacer un desarrollo en serie de Fourier si la función llega a ser par solo va a haber cosenos adentro en la serie los términos que componen la serie las funciones que componen van a ser cosenos y si fuese impar se desarrolla por senos eso yo creo que ya lo conocen de Taylor no sé si se acuerdan de eso eso lo vamos a ver obviamente más adelante acá estamos viendo las funciones trigonométricas bueno una función copia la otra el seno y el coseno están desplazados en pi sobre 2 ¿se acuerdan de eso? si uno hace un dibujito si profe lo vimos en física se adelanta en pi sobre 2 bueno acá obviamente yo no puedo hacer un dibujito como la función seno de x coseno de x marcando el tiempo y viendo el valor acá estamos moviendo en un plano no puedo hacer un dibujito más difícil ¿se entiende? entonces pero simplemente yo puedo escribir que uno está desplazado de otro en pi sobre 2 ahora el seno de 2z bueno acá saco esto no sé si uno se puede acordar el seno de 2 veces la variable sale el 2 afuera y hago un producto de seno por coseno y en el coseno pasa lo mismo no no pasa lo mismo esto es difícil de acordarse coseno cuadrado menos seno cuadrado no sé si alguien vio esta y se podría acordar pero digamos las que las que son fácil de acordarse y uno puede tener presente esta es la número 3 y la número 6 y la número 7 también estas otras que están escritas acá muy difícil de acordar solo servirían para algún caso que estos dos numeritos son machete bueno obviamente vamos a ver los ceros de una función obviamente el cero significa yo tomo la variable y el resultado es cero en cuestiones de análisis de señal del sistema hay dos cosas que son importantes y que van a ser el resumen de análisis complejo cuando uno toma un examen es saber qué es lo que es un cero de una función y otra es saber qué es un polo y son las cosas digamos casi opuestas el cero obviamente la función se anula donde pongo la variable y resulta que su imagen cae justamente ahí en el otro plano en el doble B en el origen ese es un cero y ahora si yo tomo una variable ZX y me da infinito se dispara al cuerno al punto al infinito o sea no lo puedo definir ese es un polo eso es muy útil para tener idea que muchas veces cuando uno hace control automático y hace una realimentación hay una parte del circuito que mide el error entre lo que yo quiero que obtenga afuera el circuito y lo que le falta de la yo pongo una cosa a ver si me explico en esto no sé si lo dije antes pero lo digo con palabras después lo veremos con diagramas de bloques y todo lo demás e incluso en otras materias eso me van a explicar mucho mejor porque esto simplemente matemáticas los otros son circuitos reales acá vamos a hacer cajitas negras ¿entiendes? supongo que yo quiero hacer un control de temperatura que está realimentado realimentado significa que hay un sensor a la salida y se fija si la temperatura es la que yo quiero y esa muestra la vuelve hacia la entrada donde la entrada yo tengo imagínense un potención que dice acá yo quiero 10 grados y a la salida puede estar tratando el sistema era 10 grados obviamente quiero saber qué temperatura hay en la salida para asegurarme que sean 10 grados los sistemas automáticos realimentados y con realimentación negativa hay otra parte del circuito que toma una muestra y la vuelve a la entrada y en la entrada hace una diferencia de qué es lo que tiene la salida con lo que yo puse entonces esa diferencia da el error si hay 11 grados y no 10 grados tienen un valor de error 1 lo que yo pretendo es que el sistema el error vaya a cero y la realimentación hace exactamente eso entonces quiere decir que esa cajita negra que está haciendo la realimentación y después va a un sumador tiene que tener como resultado cero cuando yo obtengo cero el sistema ya no corrige más entonces tiene importancia saber qué es lo que es un cero de una función por eso yo me explayé acá para decir vamos a ver cuáles son los cero los cero están acá escritos pero sirve para algo y todo lo contrario es cuando el sistema no lo puedo controlar y se me va al carajo es un polo entonces el sistema toma los valores de la fuente o empieza a oscilar es algo que en muchos casos no querido y otras otras veces hecho a propósito puede ser que si yo quisiera lograr un oscilador a propósito lo hago oscilar lo hago inestable ¿se entiende? bueno veamos que el concepto de cero acá cero de una función un valor específico de z para el cual la función llega a ser cero se llama a z como cero de la función los cero de las funciones seno y coseno de z son todos reales quiere decir que están en el eje real si yo me muevo con un poquito del eje real chao no me va a dar nunca cero fíjense como está escrito acá función de variables complejas seno de z igual a cero si solo si la variable z es un real que dice n veces pi yo sé que cruza por cero la función imaginemos la real ¿se acuerdan? cada vez que toco pi y n veces pi es cero acá la variable es compleja o sea tiene dos componentes pero estoy pidiendo que la parte imaginaria sea nula acá puso el n este el entero con signo arranca con cero y más menos uno etcétera para el coseno también z está en el eje real los cero si yo tuviera una parte imaginaria en z son n nunca la exponencial perdón la función seno o coseno van a ser cero y acá va por mitad que el coseno los cero están en pi sobre dos y acá pone n porque al ser periódica obviamente los cero se vuelven a repetir usando esta expresión para demostrar nueve tomo uno debiendo ser bueno acá tomo lo que escribimos antes y esto es pedir que el seno sea seno de x sea cero el seno hiperbólico sea cero y se cumple solo para y igual a cero y con x n veces pi bueno acá tomo algo que escribimos antes como para hacer la demostración acuérdense que las demostraciones matemáticas de estas cuestiones que estamos viendo de análisis complejo la mayoría dijimos no lo vamos a demostrar si hay algo que demostrar yo se los aclaro esta demostración está cortita solo para para dar un ejemplo pero demostraciones esas larguísimas ninguna solo queda lo conceptual bien vamos a ver la hoja siguiente que dice bueno las hiperbólicas acá en variables complejas vamos a ver cómo son esperen un momentito que agrande un poquito esto que está acá al igual al igual que se hizo con seno y coseno acá las hiperbólicas también las hacemos a partir de las conocidas reales directamente acá como están escritas variables complejas que se pueden definir las hiperbólicas como una extensión de las de variables reales entonces es válido definir coseno hiperbólico acá y seno hiperbólico yo sé que si uno hiciera la 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 analogía con seno y coseno acá la diferencia es que no está la en la unidad imaginaria a ver quieren que vuelva a ver cómo era el seno y coseno dice que es la misma expresión para el hiperbólico si yo le saco la la unidad imaginaria se dieron cuenta de eso no es como para decir yo me acuerdo cómo cuernos son están escritas acá salvo a ver si hay alguna cuestión distinta no sé si con el signo el seno tiene menos y el coseno tiene más veamos acá son iguales ¿no? más para el coseno menos para el seno fíjense que los denominadores son idénticos salvo que acá donde está la variable compleja ya no tiene no lo acompaña a la unidad imaginaria ahora la tangente lo hace de vuelta con el coseno perdón cociente entre seno y coseno estamos hablando de hiperbólico de vuelta luego las cotangentes hiperbólicas la secante la cosecante se definen como las recíprocas de la tangente hiperbólica el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico respectivamente no vamos a hablar mucho de esto porque es como repetir lo que está a ver qué otra cosa puedo decir de esto siendo e a la z y e a la menos z enteras o sea fíjense que estas componen al coseno y al seno hiperbólico entonces coseno hiperbólico y seno hiperbólico también son enteras la tangente también será una función entera en analítica en todo dominio en que no se anula el subdenominador que es el coseno hiperbólico es una cuestión deducible fácilmente bueno acá vienen las derivadas estas derivadas que están acá minga no vamos a acordar acá las más fáciles derivadas del seno sí coseno derivada del coseno es el seno y fíjense que acá no tiene signo estas serían inmediatas de acordarse seno y coseno es uno respecto de otro y acá curiosamente no tiene el signo menos acá la derivada de la tangente no me voy a acordar tan fuerte secante cuadrada secante hiperbólica cuadrada la cotangente también acá cambia el signo estas que están escritas acá es simplemente para ver y tener idea de cómo qué funciones intervienen por supuesto no va a aparecer ninguna otra cosa extraña que no sean las propias funciones trigonométricas pero insisto esto queda para consultar y ver cómo están escritas nada más esto yo me puedo acordar es de esta de la número 12 en este caso y de las identidades que vimos antes acá de vuelta acá en lugar de sumar acá hacen senos y cosenos hiperbólicos al cuadrado pero acá están restados para llegar al 1 o sea cualquiera sea Z curiosamente su resultado es real y es la unidad con esta otra que están acá seno de suma y coseno de la suma es todo este choclo si quieren hacer una regla mnemotécnica la pueden deducir pero no es muy útil no sé si San Guedolce va a hacer muchos problemas con esto pero creo que no y en la teoría lo único que puede quedar como útil para los que vamos a ver en análisis de señales de sistema es que están compuestas por la función exponencial está acá esta es la base importante siempre está E a la Z todas las trigonométricas y ya dijimos que la más importante digamos en el principio y ya lo vamos a ver más a posterior que la exponencial compleja es la que más se va a usar en análisis de señales de sistema bien esto que está escrito acá y vamos a ver si por ahí sale el periodo acá podemos decir si es paro o imparo o no a ver no es decir si hago I por Z sale la I afuera como habíamos escrito antes acá no no sale afuera sino se repite con una función que no es hiperbólica o sea la hiperbólica con una función que no es hiperbólica están acá acá si hago seno de I Z que no es hiperbólica lo hago con una va a aparecer con una hiperbólica y aparece la unidad inequilada esto no sé si tendrán alguna utilidad fíjense que todo esto que está escrito acá está la propiedad 10 lo único que yo les pido es que se acuerden de alguna de estas esta que está acá cuando llego a la unidad y por ahí si quieren hacer suma el seno hiperbólico es una suma de dos variables digamos puede haber una regla mnemotecnia para acordarse de esto si no vengo me pico en un machete tiene sentido acordarse de memoria vamos a la página siguiente bien acá hay otras propiedades y acá terminan todas las trigonométricas y vamos a ir a otra función elemental que es el logaritmo esperen que le amplíe un poquito y terminamos con las hiperbólicas o las trigonométricas terminen con las hiperbólicas dice aquí las partes reales e imaginaria de seno y coseno hiperbólico se muestran de la forma siguiente el seno hiperbólico acá la función u o sea la parte real es esta que está acá y la función b es esta otra bueno esta notación es como para decir la forma canónica del seno hiperbólico el coseno hiperbólico está compuesta por estas funciones u y estas funciones no sé si es fácil acordar si que utilidad tiene pero obviamente fíjense que cuando hablamos o así hicimos la introducción de funciones de variables complejas siempre proponemos una f de z y está compuesta por otras dos funciones de variable real y de valores reales que son u y b y las variables son dos x e y acá lo vuelvo a repetir z es un par x y también se puede decir que el módulo al cuadrado de la hiperbólica son estas que están acá obviamente fíjense que son números reales acá no hay nada imaginario ya sabemos que el módulo es un número real si lo vuelvo al cuadrado va a seguir siendo real y si acuérdense siempre el módulo da idea de la distancia al orígen a ver nota final vamos a ver la periodicidad seno y coseno hiperbólica son periódicas de periodo dos pi la tangente hiperbólica es de periodo mitad pi o sea se repiten tanto lo que vimos en variable real los periodos son iguales tanto para seno coseno tangente y todas las hiperbólicas que estamos viendo ahora ahora los ceros los ceros de la función que estamos hablando antes acá se producen también fíjense que esto se desplaza en el eje imaginario a diferencia de seres reales estos son imaginarios y son puntitos que van pegando saltos saltos los saltitos son de valor pi y n bueno es un entero con signo puedo mover en el eje imaginario para arriba para abajo y ahí se producen los ceros del coseno y el seno hiperbólico y hace aclaración son los únicos ceros del seno y el coseno o sea son completamente imaginarios si yo me muevo en el plano z tengo que mover en el eje imaginario no puede tener parte real bueno vamos a ver cómo se define la función logarítmica bueno hablando del logaritmo natural la base es el número de hoy acá el logaritmo natural o neperiano si se entiende al logaritmo natural esta función real como un logaritmo natural de un número real positivo no puedo meter negativo ya saben que la función logaritmo siempre toma el lado positivo de lo real y si me acerco al cero y me quiero cruzar para el otro lado como negativo ya saben la función se hace infinitamente negativa y no puedo tocar el cero ¿se acuerdan de la función el logaritmo como era ¿no? si profe ¿se acuerdan en forma real de la gráfica si si parecía como la parecía como la espécie o la elemental solo que un poco más chatito digamos ¿se acuerdan de la de la gráfica de esta de la logaritmo natural ¿se acuerdan? sí sí profe fíjense que si yo tomara la identidad estoy hablando de real ¿no? para que no acordemos la identidad es una recta 45 grados la exponencial e a la x toma valores siempre positivos voy a hacer un dibujito mejor ¿se entiende? por ahí esto ayuda porque por ahí uno está pensando en una cosa que parece extraña pero yo creo que ayuda a ver obviamente esto lo que estamos viendo es base a lo real y después pasamos a complejo y pasar a complejo ya dijimos si me muevo por el eje real del plano complejo la función de variable coincide con la real entonces ahí se ve el pizarrón si quieren dejo de compartir dejo de compartir un momento después vuelvo a compartir para que se vea un poquito mejor a ver este dibujito que quiero hacer es real la identidad es esta si yo pongo y igual a x este era la x acá tengo x y acá tengo y y el logaritmo hace así como si fuese el espejo una de otra era la x el logaritmo natural de x el espejo el espejo respecto de este x algún profesor se le tiene que haber dicho eso ¿no? ¿se acuerdan? obviamente acá la restricción es que este x son todos positivos no puedo no puedo meterme acá para e al x no hay problema puede ser cualquiera la variable pero lo importante la relación entre esta y esta está como si fuese la recíproca uno de otro no la recíproca de invertir sino la recíproca de función si uno le meto una a otra obtengo esto como si cancelara bien vamos a ver como defino ahora en variable compleja el logaritmo como se construye voy a volver a compartir a ver cuál era lo que estamos compartiendo es esto ¿verdad? ¿se puede ver? si profesor bien dice que acá el z en lugar de estar expresado como xy acá conviene usar la forma polar la r era la distancia al origen y teta era el argumento o sea el ángulo que tenía el punto en el plano z fíjense como la define logaritmo natural en forma compleja es el logaritmo real para la parte real o sea esta sería la función u y la b pone directamente el argumento teta y teta que está acá bien ahora hacemos la observación r es la distancia al origen es el módulo de z y el argumento obviamente el argumento es z ahora acá hay un problemito resulta ser una función multivaluada y está definida siempre para cualquier z del plano que no sea el origen si acá yo pongo cero no puedo calcular se entienden si toco poner r igual a cero estoy en el origen logaritmo natural no lo puedo calcular o sea para cualquier otro sí ahora píjese acá vuelvo a escribir z la variable en forma polar r a la y teta entonces lo que está escrito en uno es la forma natural de definir la función logaritmo como el logaritmo natural de r a la e y teta acá la z la en forma c en su forma polar ¿qué más se puede decir? ahora hablando del argumento yo puedo caer en el mismo z si hago dos pi ¿se acuerdan de eso? tienen que hacer un dibujito de vuelta o no hace falta de eso si tienen claro yo tomo un punto hago una marquita en el plano completo hago una flechita ¿no es cierto? con r la distancia al orijo y marco el ángulo que tiene respecto al eje real y le llamo teta a eso ahora ese punto si le meto a teta dos pi doy una vuelta y sigue siendo el mismo punto entonces por eso es multivaluada el logaritmo natural entonces fíjense que ahora como se repite el argumento lo voy a llamar con teta mayúscula fíjense acá defino con teta mayúscula al argumento principal de z y los que se repiten los pongo como dos pi entonces la variable el argumento que está acá puesto en minúscula lo puedo componer como el argumento principal que está escrito como teta mayúscula y lo puedo repetir las veces que yo quiero con dos pi entonces ahora la expresión uno puede ser escrita de esta otra forma acá el argumento lo explicité notando cuál es el principal y cuáles son las que se repiten bien vamos a la hoja siguiente no sé si alguien quiere preguntar algo o esto se entendió porque es fundamental decir cómo está formado el logaritmo cuál es la función que es la parte real y cuál es la función que es la parte de imaginar vamos a la siguiente bueno vamos a ver algunas cosas al ser multivaluada al igual que seno y el coseno de z o sea variables complejas yo tengo que restringir el dominio y tomar lo que se llama una rama vamos a ver cómo está escrito acá miren por lo que escribimos antes se puede observar que cada zeta del dominio de definición los valores resultantes o sea la imagen w de la función logaritmo tienen idéntica parte real con partes imaginarias que difieren un múltiplo de 2pi se entiende eso la parte real no hay problema pero la parte imaginaria que tiene varias como se repiten digamos cada 2pi pasa a ser una multivaluada entonces el valor principal del logaritmo acá fíjense el valor principal es tomar una rama y puse la L mayúscula no la L minúscula el 2 se obtiene la siguiente forma cuando N es igual a 0 y lo vamos a notar la siguiente forma fíjense que acá puse una L verifiquenla con el libro yo debería poner acá creo que la L mayúscula y no la L minúscula puede ser que haya un error acá entonces pasa a ser una función mono de unas ramas porque yo tomé el argumento principal fíjense que acá no está el 2pi y el teta está restringido a un campo nada más ¿se entiende? a solo 2pi centrado en el origen o sea la franca que está acá del argumento es solo una vuelta ¿se entiende eso? y por favor fíjense se los dejo para que vean en la clase próxima vean en el en el libro de Churchill si esta L que yo puse grandota es la L esta mayúscula porque acá la puse como si fuese una L minúscula ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces si yo hago esta restricción la función pasa a ser monovaluada y su dominio la definición es esto que está acá salvo que no puedo tocar el origen ¿se entiende eso? porque acá si yo pongo R igual a 0 o sea la distancia del punto Z no puede estar justamente en el origen ahora veamos cuál es el rango y su rango es la parte que se limita a la franja menos pi pi o sea acá esta partecita esta puede la única restricción que tiene R es que tiene que ser R positivo ¿verdad? y en este otro lado si yo quiero que sea monovaluada tiene que estar entre menos pi pi ahora se debe notar que la función de variable compleja definida en 3 en 3 la que yo llego monovaluada se reduce al logaritmo natural ya conocido de variable real si se hace Z igual a X siempre positivo ¿no? obviamente ahí el argumento es 0 es decir es real y logaritmo natural de Z coincide con el logaritmo natural del real bueno esto es una obviedad estoy anulando la función U o sea el argumento igual a 0 la función B perdón ¿qué más se puede decir? si se intercambiamos Z con W la función Z E a la W ya vista establece una correspondencia 1 a 1 entre los puntos del plano Z o sea esta es la inversa me voy con logaritmo y vuelvo con esta otra siempre y cuando noto puntos que sean 0 en el plano excluyendo el origen y tomando la franja esta una franja de ancho 2 pi en el plano W en esta circunstancia el punto Z acá está escrito en forma polar R a la I Z se corresponde con el punto fíjense como lo puedo obtener logaritmo natural de R y T entonces si la función E a la W se restringe su dominio a la función a la franja esta su inversa de lo que estamos hablando la función logaritmo principal es así yo puedo decir puedo volver W igual a la W si Z es a la W este tema ya lo conocemos ¿verdad? se vuelve a repetir y está escrito acá y es válido para variables completas por ejemplo cuando hicimos esto no ayer hicimos una perdón disculpenme en otra materia es lo mismo que decir si estoy con ceno hago arco ceno bueno acá estoy con logaritmo hago la exponencial porque lo que lo separa para lograr la unidad es la es la recta esa que dibujé yo allá E a la X contra logaritmo en el medio está X igual a I bueno acá está la forma polar no sé si vale la pena fíjense la forma polar lo complicado que es está escrito acá como peor una miradita no sé si acá terminamos con logaritmo déjenme que vea la página siguiente para ver si sigue cuestiones del logaritmo o termina acá no acá hay otros ejemplos de derivada y hay unas restricciones bueno vamos a tener que ver esperen un momentito perdón lo que lo que puse acá de restringir la la función para que tenga una sola rama se extendió y después que la función inversa la puedo hacer con exponencial se entendió eso lo que está escrito acá eso ya creo que lo conoce y siempre que van a resolver un problema matemático tienen este argumento cuál la función inversa disculpenme se entendió lo que dije antes porque no escucho un feedback de ustedes estoy escuchando Bustamante ¿estás presente ahí? sí profe sí no sí me quedó claro lo único perdón lo único que no terminé de comprender muy bien sería justo eso de la restricción que nombra el último del parro claro la restricción viene porque cada Z del plano complejo si yo lo tengo que expresar con E a la I teta yo puedo repetir el mismo Z si yo le pongo a teta dos pi pasa a ser el mismo ¿se entiende? pasa a ser el mismo quiere decir que pasa a ser una función multivaluada para evitar eso y ser una monovaluada toma una rama y para que sea solo una rama en la variable o sea en Z hago en el plano una restricción que es esta que está acá ¿se entiende? ahora hago una franja nada más y siempre es dos pi lo mismo que lo que hicimos yo creo que lo hicimos con la exponencial también ¿se acuerda? que la exponencial también era como el argumento se volvía a repetir para que el W provenga de un solo Z los Z los restringimos a una banda lo mismo pasa acá ahora la otra cuestión es que yo quiero hacer muchas operaciones matemáticas donde tengo involucrado el logaritmo si quiero saber la variable aplico la exponencial con eso me permite decir algo que está metido adentro lo puedo despejar fácilmente lo mío esto se llama función inversa bueno veamos las ramas del logaritmo dice logaritmo es bueno es lo que está escrito acá fíjense que yo puse una L extraña estas L son distintas es como que se puede poner la L mayúscula acá porque acá está restringido como monovaluado al ser monovaluado fíjense que yo puse el argumento principal el Z está grande acá y la restricción ya sabemos R positivo y Theta a una sola banda bueno estas funciones continuas en su dominio de definición ya que sus componentes logaritmo y Theta son ambas continuas no hay ninguna duda de eso esta no pega salto esta menos son continuas fíjense que acá las funciones U y B están claritas de R y Theta si yo acá fíjense que la U de R y Theta solo tiene variable R y la B de R y Theta solo tiene Theta pero son funciones de dos variables como además U y B satisfacen las condiciones las las ecuaciones de Kochi-Riemann disculpenme no les aclaré antes que para no escribir toda la palabra Kochi-Riemann se pone C-R o sea si satisfacen la forma polar se concluye que el logaritmo natural de Z es analítica en todo el dominio de definición analítica significa que la puedo derivar y acá está derivada en forma polar difícil de acordarse esto yo tomara si voy a tomar esta esta definición polar que viene de Kochi-Riemann dice que esto es Kochi-Riemann tomarla genérica acá todavía no escribí lo que es logaritmo esto es genérico no se acuerdan que lo escribí ¿se acuerdan de esto? ¿se acuerdan estoy preguntando muchachos esta F es genérica no puse logaritmo todo debido pero fíjense que intervienen las derivadas parciales de las funciones U y B si yo sé quién es U y B y quisiera usar esta fórmula voy y derivo estas funciones que escribí antes el logaritmo y la función esta B que es directamente teta y vamos a ver que el resultado da eso está en la hoja siguiente bueno espero que lo agrande un poquito ahora dice las expresiones 3 y 4 no son en general válidas cuando el logaritmo este multivaluado se sustituye con el con el mono valor donde quiera otras identidades que se encuentran para acá puse la forma polar de la variable como R a la y teta ahora fíjense que eso tiene que ser distinto al origen para calcular el logaritmo y de las raíces enésimas es decir acá está usando si yo quisiera obtener raíces enésimas ya saben que es esta forma de expresar ya la conocen la vimos antes ahora para el logaritmo multivaluado fíjense que es lo que va a resultar ahora la variable está expresada como en raíces y el resultado es este choclo que está acá no sé si se van a acordar de esto pero acá fíjense que tenemos un número complejo ya tenemos la parte real la función U en donde solo tiene la variable R en la función B tenemos solo la variable theta ahora se repiten los valores con N y con K que son enteros acá acá les pido que sea que son enteros entre 0 y N menos U es un valor positivo y N si lo habíamos escrito antes este sí tenía 5 ahora vamos a ver qué más se puede decir vamos a ver si hay alguna cosa útil esto que está escrito acá vamos a ver de dónde lo sacó acá hizo un despeque acá lo que trata de lograr es que esta identidad que está acá no sé no sé si alguna vez la vieron ustedes el logaritmo cuando tiene adentro la variable una potencia la potencia la puedo sacar afuera ¿se acuerdan de esto? sí vale para compre la potencia acá son las raíces y la saque afuera y acá N es un entero puro no tiene signo son son dos positivos y obviamente no pueden ser cero a ver qué otra cosa útil puede ser que se puede deducir lo que está escrito antes si yo hago las raíces de 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 número complejo como está escrito acá yo puedo calcular con el logaritmo la exponencial del logaritmo perdón acá sería E elevado a esto acá para no poner el número de hoy le pone X y la variable está arriba bueno en 5 para corresponder a un valor de la raíz de Z calculada como un logaritmo acá se debe seleccionar el valor del segundo de los miembros recíprocamente porque es una función multivaluada acuérdense que el logaritmo al repetirse al ser multivaluado esto nos permite decir que si yo quisiera sacar como exponente algo que no está en raíz fíjense que no lo puedo igualar acá sí acá está como una potencia digo la potencia sale fuera entonces la recíproca no es cierta entonces fíjense válida esta que está acá y no válida la que escribía Lourdes vamos a ver qué es lo que sigue bien exponente es complejo esto solo están otras funciones elementales vamos a ver qué utilidad puede tener esto si les parece extraño no vamos a basar en lo que ya conocemos espero que le agrande un poquito exponente es complejo o sea yo tomo la variable Z que es un par de puntos X y y luego acá una constante compleja vamos a ver qué utilidad puede tener o sea Z a la C a partir de lo que yo escribí en 6 lo puedo expresar como la exponencial de C por logaritmo natural de C acá fíjense que esta esta inscripción si la quisieran poner de otra forma es el número de Euler acá para que quede solo una línea esto sería E elevado a la C por logaritmo natural Z no sé esta igualdad puede tener cierta utilidad o sea yo agarro Z y lo eleva a una constante lo podría calcular de esta otra forma y acá lo que pide obviamente que Z no toque el origen por el logaritmo para que pueda hacer valer esta identidad bueno la exponencial ya sabemos cómo se escribe todo esto y logaritmo natural de Z es la función multivaloda que ya conocemos parte real y parte imaginaria está escrita acá ahora vamos a ver qué más se puede lograr con esto a ver si hay alguna utilidad esto que está al final vamos a ver si tiene sentido o tiene alguna utilidad esto que está acá me parece que no es muy útil para el trabajo que vamos a hacer está escrito acá pero no lo que otra que queda acá como fíjense que acá dice Z a la C y si yo quisiera hacer Z a la menos C lo puede calcular como está escrito acá y vale obviamente esto que esto ya lo conocen Z a la menos C paso acá abajo y yo lo que estoy pidiendo como se pide antes que no toque el cero porque acá está el logaritmo metido o sea que no toque el origen vamos a verlo acá siguiente esto que estoy viendo rápidamente si hay algo importante que que les debería quedar se los hago observar acá hasta por ahora observando la cuestión que vamos a ver señales análisis de señales estas cosas que están escritas acá están dentro del análisis complejo pero no por ahora no veo alguna cosa que le diga mira acuérdense de esto que es útil esto lo pueden ver como como por cumplido la materia a ver que otras cosas más podemos ver esperen que lo aplíe dice que va a haber más propiedades acá estamos con la 3 podemos poner esto ya está escrito antes a ver o sea Z como exponencial acá que la escribimos antes dice ser monovaluada y resulta ser analista y todo el domino de definición vamos a ver la derivada la derivada de Z a la C que está escrita acá en 4 ya la conocemos como obtenerla hay algún comentario que quieren hacer fíjense que baja el exponente y le resta 1 ahora que restricción tiene no puedo tocar el origen tiene que ser un punto que no toca el origen y aparte el argumento está el argumento de Z está como en una franja si yo elijo x lo restringo una franja de 2pi ahora cuando acá dice cuando justamente en la cuestión del argumento el x toca a menos pi fíjense que yo puedo hacer x cualquiera verdad justamente si hago x igual a menos pi de modo que el argumento de Z esté entre estos dos valores se deduce lo siguiente vamos a ver si tiene alguna utilidad Z a la C ya sabemos la hemos escrito antes la exponencial de C por lo que no iba a dar a través de C ahora esto que está acá es la rama principal porque puse una mayúscula puse una mayúscula por eso revisen lo que dije antes cuando yo puse la L esa grandota pero escrita como una minúscula fíjense si está bien escrita en el libro porque acá la escribí de otra forma ahora vamos a ver esta función que está acá si es multivaluada fíjense la diferencia la expresión la expresión primitiva la exponencial Z a la C ya sabemos que es una multivaluada porque está este chiquito logaritmo natural con la letra chiquita esta es multivaluada y si yo escribo y si yo escribo con la L mayúscula esa C pasa a ser monovaluada acuérdense simplemente de eso ¿están entendiendo esto? lo que está escrito acá estoy preguntando por mi parte si yo escribo Z a la C como ya sabemos que es la exponencial de esto de C por el logaritmo natural de Z si yo pongo la L minúscula es multivaluada y si quisiera la expresión monovaluada tengo que poner la L mayúscula ahora cuando Z coincide con el número de Euler se tiende E a la C E a la C ya la conocemos pero pasa a ser una función multivaluada comúnmente toma la cantidad E a la C como un valor de la rama principal ahora se puede definir a partir de la expresión uno una función potencial de base C siendo C cualquier complejo distinto de C dice que acá invertimos la cuestión vamos a poner C cualquier complejo y elevarlo a la variable compleja Z ahora viendo como era antes hago una copia de eso dice que acá sale Z primero con el logaritmo la copia de esto que está acá esto que está acá que lo definimos antes ahora hago invierto los papeles y me queda esta expresión fíjese que acá la variable está acá Z en la potencia y acá la variable es la base y resultan funciones multivaluadas porque está el logaritmo y si yo quisiera hacer una monovaluada tengo que hacer la restricción que ya sabemos ahora la derivada de esa de la última expresión derivada C elevada a la Z es la misma función mezclada por el logaritmo acá no no sé si alguien se acuerda de las derivadas que ya conocen si esta les resulta familiar o para nada familiar yo creo que si o no si profe la derivada de una exponencial ya la conocen bien ahora lo que debemos tener claro es que Z es la variable y C es una constante vamos a la hoja siguiente a las trigonométricas inversas a ver que utilidad tiene les comento que ya saben cuál es la inversa recién vimos si yo me voy de un plano a otro y me quiero volver al mismo punto o es otra función que me permite volver ese concepto lo tiene verdad si profe bueno ahí en análisis de señal y sistema normalmente lo que uno hace es estar con una función temporal transformarla a través de una obviamente una función que nos permita ir a otra función que es frecuencial uno hace el estudio en frecuencia tiene sus utilidades que yo creo que se las comenté muchas veces los circuitos son más útiles conociendo a qué frecuencia pueden trabajar y cuánta plata puedo gastar ahora una vez que yo trabajé con ese argumento matemático con esa transformación del tiempo a la frecuencia uso una función que es una transformada entonces si yo quiero volver al tiempo porque muchas veces volver al tiempo es como decir vuelvo a la realidad uso la función inversa que en análisis señales y sistemas se llama antitransformado bien acá simplemente cuando uno dice funciones inversas tiene ese sentido yo puedo ir con el seno y volverme con el seno inverso bueno dice así se puede obtener seno como inverso acá lo pone como menos uno coseno a la menos uno tangente en términos del organismo si se plantea que para definir las funciones inversas por ejemplo del seno de z es seno a la menos uno de z si tomo que la variable en la imagen me puede volver a la variable del plano original se entiende esa esa es la función inversa ahora vamos a ver cómo puedo escribir z z acá está hecha como como el seno ¿verdad? acuérdense que el seno si yo cambio acá fíjense que se doble b el lugar que ocupaba el seno entonces acá esta sería la función inversa que me permitiría volver a del plano doble b tal como lo escribí acá esta sería la forma de recuperar digamos de dónde viene vamos a ver qué más escribe acá bueno toda esta deducción que está hecha acá sirve para expresar lo que dije acá no no quiero meterme en el detalle veamos en el final en el final que resulta lo que yo pretendía era que la función inversa que yo estoy buscando como dice acá la expresar en términos de logaritmo y resulta ser este choclito que está acá lo veo que no va a ser algo muy útil que lo voy a estar usando solo que lo use sanguedo yo para analizar el sistema esta función inversa lo único que les puedo explicar como utilidad es que para los casos que hagamos tan antitransformada tiene el sentido de decir yo recupero de donde vine se entiende eso cuando yo hice un trabajo de transformación o de una función seno me lleva a un punto W y de ese punto W si quiero volver a Z uso seno a la menos 1 y la inversa y acá expresada en forma de logaritmo resulta esto es bastante difícil de acordarse se entiende eso yo no le veo utilidad simplemente se la estoy notando para el coseno sería esta otra y para la tangente en términos de logaritmo esta que está escrita la última ahora fíjense en estas funciones de variable compleja si existen claramente U y B cuáles son si yo quisiera expresar fíjense acá no está explícita la función U y la función B va a ser un trabajo y transformarla ¿verdad? acuérdense que el logaritmo de variable esto es una variable compleja esto que está acá bastante complicado o sea si yo quisiera separar U y B así en forma directa no lo veo porque acá hay una composición de funciones lo mismo para estas otras últimas vamos a la hoja siguiente bueno acá de todas las inversas de vuelta las propiedades acá están las derivadas esto fíjense lo voy a pasar rápidamente porque yo creo que ninguno se va a acordar de memoria esto acá está la derivada del seno como inversa seno a la menos 1 coseno a la menos 1 tangente y después las propiedades que hemos escrito antes acá el seno hiperbólico a la menos 1 está definido acá lo vuelvo a insistir fíjense que es una expresión bastante compleja solo que está hecha en términos del logaritmo y el logaritmo acuérdense era una multivaluada o monovaluada si hace una restricción pero fíjense que yo creo que acá terminamos con las funciones inversas que no me voy a acordar para nada de cómo es solo vengan y vean el machete ahora insisto de todo lo que estamos viendo de las trigonométricas que las vimos completamente hoy ya les marqué cuáles son las que uno debería acordarse cómo están construidas adentro está la exponencial compleja que sí es muy útil y después dentro de la exponencial compleja yo me tengo que acordar que son era en sí una función periódica y todas las trigonométricas seguro que son periódicas que ya lo hemos visto anterior ahora las funciones inversas que están acá escritas en el término del logaritmo no me voy a acordar nunca voy a una tabla y lo veo se entiende lo único que quiero que entiendan es que para rescatar de vuelta de dónde vine estamos de acuerdo hasta acá para decir concluimos acá esto que escribimos acá si ven mal lo ven en un libro para análisis de señales y sistemas lo único que tienen que acordar es que estas funciones que no están todas compuestas por la por la elemental o función elemental es a la z la exponencial compleja bueno podemos decir que es superior a la densidad y si vamos al logaritmo donde está expresada esta el logaritmo era multivaluado también era la z era multivaluado bien vamos al a la siguiente a ver si cambiamos el tema ah mapeo este es un tema nuevo creo que hay ejercicios lo vamos a ver rápidamente porque creo que ya hice algunos comentarios hemos visto una introducción de lo que era mapeo la idea era la siguiente se acuerda que una función de variable real digamos es fácil ver la forma que es lo que hace porque la grafico pero en cambio en una función de variable compleja donde tengo dos 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 variables reales muevo de un plano a otro y para saber más o menos que es lo que hace esa función me restrinjo el dominio a una figura a una línea a una curva a una recta a un círculo y veo en qué se transforma porque si no no podría darme cuenta de qué es lo que está haciendo la función y a eso le llamo mapeo lo vuelvo a leer se entendió eso yo creo que lo dije antes pero vamos a ver algunas transformaciones que sí se ven en análisis de señales del sistema bueno lo vuelvo a leer a ver si el concepto ese ya lo tiene en fin el mapeo es la interpretación geométrica de una función de variable compleja que consiste en graficar la transformación que sufre la variable z en un valor de la función donde yo lo hago el punto W igual a f de z cuando el dominio se restringe a ciertas curvas o regiones el caso particular de los mapeos de funciones elementales se permite posteriormente aplicar su resultado a problemas físicos concretos ya vamos a ver cuáles son esos el caso particular de mapeos de funciones elementales que permite posteriormente aplicar su resultado a problemas físicos concretos unas funciones elementales que ya vimos son arrancamos con E a la Z o sea después las trigonométricas que tienen adentro a la Z el logaritmo y las inversas esas que vimos que son muy difíciles de acordarse a los que me apliquen un machete no tiene sentido acordármela de memoria bien vamos a ver una transformación 5 fíjese y son todas lineales las transformaciones vamos a ver cómo se construye la primera acá dice función es lineal porque es una transformación lineal si se hace que la imagen W sea Z más una constante es fácil notar que el plano Z se traslada a la constante compleja C eso ya lo habíamos visto antes ¿se acuerdan? esta es una simple traslación ahora si hacemos esta otra transformación la imagen W B es Z multiplicada por otra constante compleja que la llamamos B mayúscula es fácil notar que en forma polar fíjese que B es un complejo acá lo escribí en forma polar Z también es un complejo en forma polar la transformación hace vamos a ver qué qué significa eso vale decir que para todo Z o sea las variables Z no están en el origen el punto transformado W consiste en rotar el vector Z en la cantidad beta lo estamos viendo acá fíjense que acá puse B debería ser fíjense que puse una B minúscula acá y acá puse beta y en los dos lados está B minúscula si quieren acá para no confundir esta beta que puse acá es B es B minúscula fíjense que la distancia al origen de Z que es R la cambié o la multipliqué por beta perdón por B que es también un real obviamente y fíjense que es la distancia al origen del punto B multiplico y los argumentos se suman es fácil ver es simplemente una multiplicación de dos complejos esa multiplicación de dos complejos ya lo vimos nada más que uno de ellos es variable Z es variable y esta es una constante ¿se acuerdan de esta de cómo se multiplicaba en forma polar incluso hicimos un dibujito o sea se espalda o se contrae la variable en el valor B y se rota en el valor B acá realmente es una una cosa que yo dije mal discúlpeme no sé si alguien me va a corregir a ver si se da cuenta del error que cometí yo en lo que dije es simple el error dígame donde donde me expresé mal porque dije B B minúscula y Beta que era lo mismo no son lo mismo discúlpeme dicen que acá la constante B larga que está compuesta por la distancia al origen B minúscula Beta es el argumento entonces si yo hago esta transformación simple lo que va a hacer es rotar el ángulo Beta el origen el original Theta y al y al módulo o sea la distancia al origen la va a multiplicar por B eso simplemente quise decir que es lo que hace esta transformación entonces lo vuelvo a leer entonces consiste en rotar el vector Z en la cantidad Beta y contraer o expandir el módulo en el valor B ya saben que se expande si B es mayor que 1 lo deja igual si es 1 y si es más chiquito que 1 lo va a contraer entonces de estas dos transformaciones 1 y 2 puedo hacer una transformación lineal general esta que está escrita acá simplemente 1 y las 2 bien acá hay un ejemplo si quieren este no lo voy a ver lo digo rápidamente acá este si yo me pongo a hacer este en detalle que es lo que que es lo que que es lo que hace lo único que tengo que observar por ejemplo en B está la expansión o la rotación quién es B acá este puntito que está acá 1 más i creen que va va a expandir o va a contraer cuál es la distancia al origen de este 1 más i es mayor o menor que 1 mayor que 1 raíz de 2 sería raíz de 2 sí lo estamos viendo acá factor de expansión bueno acá si yo me fijo 1 más i i a dónde está a ver 1 más i i no lo dibujé acá bueno ahí puedo ver qué argumento tiene veo que es pi sobre 4 y acá c está escrito 2 es la traslación fíjense que este cuadrado que está acá el rectángulo si yo me pongo a observar lo que está puesto en el corchete cuál es el factor de expansión cuál es el factor de notación y cuál es el de traslación fácilmente me voy a dar cuenta que este rectángulo que está acá se transforma en este otro ahora la técnica es tomar los extremos por ejemplo el origen el origen va a sufrir una traslación y dice que va a 2 menos i fíjense esto que está acá acá de acá ahora el punto a que es igual a 1 va a la prima que está acá el b que es 2i va a este de otro punto b prima que está acá acá fíjense que no está puesto el valor x e y o perdón u y b acá dije claramente va de un plano z a otro plano w acá use la variable de u y b pero si quieren pueden saber cuál es el b prima acá no está escrito pero así son todas las transformaciones en principio que no sé si ya están haciendo algunos mapeos ustedes ¿en la práctica hicieron algún mapeo? pregunto si profe hicimos un par también lineales hicimos bueno esta es esta es una transformación lineal vamos a ver la que se llama bilineal aparece dos transformaciones generales y donde aparece un cociente vamos a ver cómo es bueno antes de eso de llegar a la bilineal acá hay una transformación esperen que haga un poquito más grande vamos a ver rápidamente la que sea importante se los hago notar ok siempre con los objetos de que lo que es lo que yo tengo que saber perfectamente bien y muy fuerte de que lo que va a ser de esto como herramienta para análisis señal del sistema por ejemplo veamos esta transformación W va a ser 1 sobre C y obviamente tengo que pedir que la partida no esté en el orito a ver qué transforma esto veamos el resultado al final acá a ver si lo dice no acá está todo escrito no hizo ningún dibujito vamos a ver qué es lo que está escrito vamos a ver cuáles son las restricciones la primera restricción es no no tocar el 0 veremos qué transforma esta va a transformar punto de Z en W siendo Z por Z conjugado yo puedo saber qué es el módulo al cuadrado ahora entonces de acá yo puedo notar que 1 sobre Z lo puedo asimilar si yo hago Z por Z conjugado me queda Z cuadrado ¿verdad? o sea la 1 sobre Z la expresé con esto que ya sabemos para sacarnos de abajo el complejo si yo quiero sacarme del denominador el número complejo lo multiplico por su conjugal arriba y abajo me va a quedar esta función entonces ahora esa función que la vuelve a representar acá la voy a llamar Z grande entonces fíjense que la transformación primitiva que yo quería es esta que está acá conjugada porque la escribí ahí ¿verdad? esa esa forma de de valerse con una con otra otra función que acá la llame Z tiene todo el aspecto para facilitar qué hace esta transformada dice que la primera transformación es una inversión respecto de la circunferencia por ejemplo yo tomo una zona restringida perdón voy a tomar una zona restringida de Z porque no puedo tomar el plano ya lo dijimos mapeo es tomar una figura en el dominio y ver qué pasa en la imagen acá voy a tomar el círculo y tal y acá dice que lo primero que hace es inversión respecto de la circunferencia ya que para todo Z distinto de cero el punto se encuentra que es el módulo de Z es lo mismo que uno sobre el módulo de Z si esto esto si yo tomara el círculo unitario ¿ah? ¿está entendido? acá pongo un 1 todo vale 1 acá y obviamente esto tiene tiene sentido ¿verdad? ahora el argumento de la función esta coincide los argumentos ahora y la segunda transformación es simplemente una reflexión respecto del eje real fíjese que está hablando de esta Z conjugada Z conjugada en consecuencia la transformación W y 1 sobre recta transforma puntos exteriores de este círculo unitario en puntos interiores y los que están adentro los pasa para afuera no sé si si les quedó claro acá no hice ningún dibujito pero lo vuelvo a leer a ver si les queda claro en consecuencia la transformación esta 1 sobre Z transforma puntos exteriores al círculo unitario en puntos exteriores al círculo unitario en W y recíprocamente vamos a hacer un dibujito más vale discúlpame esto que está escrito en palabras lo pase más para que se entienda acá les dejo de compartir la pantalla un instante para que vean el dibujo parece un estantero pero mejor porque acá no hice ningún dibujo y quiero que lo vean acá tengo Z y acá tengo W y dije voy a restringir el dominio acá el círculo unitario un hóbulo de Z igual a U todos estos puntitos que están acá eso lo escribimos recién el módulo de Z así es igual que uno sobre el módulo de Z si están en el círculo unitario esto se quiere decir que los W de de este círculo seguro que es el mismo pero si yo me pongo acá afuera este que está afuera se va a ir acá adentro y este que está adentro se va a ir afuera ese es el concepto nada más que queda pero fíjense que si yo hiciera justo el círculo unitario esto también es el círculo unitario acá entonces la transformada esta W igual a 1 sobre Z está simplificada en un mapeo en este dibujito por supuesto no hay otra más complicada veamos que hay una general que es la que vamos a ver seguidamente borro esta ¿se entendió esto? no sé si es elemental sí profe se entendió por ahí ¿quieres que haga una transformada un mapeo de una función que se usa mucho? lo hagamos porque por ahí yo tomaba en el examen no sé si lo tomaré pero para ver si les queda claro yo voy a ganar que la que el mapeo de la función que quiero hacer es Z tomo F de Z en módulo de Z o sea este sería el W y agarro acá este es F de Z ¿verdad? este es X Y y acá en el plano este es plano Z este plano W esto es Q y esta es B y esta es la función esta es conceptual muchos alumnos se equivocaron y yo digo miren vamos a hacer una restricción en el dominio y díganme ¿de dónde cae? por ejemplo yo voy a tomar este triángulo esto es 1 menos 1 y díganme esta figura ¿en qué se transforma acá? ¿qué se transforma acá? ¿qué debería pensar? yo podría agarrar un puntito acá y le hago el módulo un puntito acá le hago el módulo un puntito acá y lo voy a abrirlo uno a uno pero fíjense rápidamente como esto significa la distancia al origen y es siempre un número real yo debería ver cuál es el punto más lejos que está del origen ¿qué punto está más lejos de esto? este seguro que va acá ¿no? pero todos estos que están acá siempre son reales y yo debería explicar cuál es el que está más lejos del origen en este triángulo cuál es el que está más lejos rápido muchachos y lo están viendo por ejemplo este punto que está acá cualquiera de estos ¿estás más lejos del origen que este? no no ¿verdad? entonces quiere decir que todos estos que están acá van a ser números reales acá y sé que este es este ahora yo debería pensar cuál es el que está más lejos estos tres puntos son los que están más lejos pero todos van al mismo que es uno acá y todos estos que están acá seguro van acá y se terminó la transformación si yo tomara una figura más extraña qué sé yo voy a tomar una figura así y que me dé pista de dónde están yo digo bueno el punto más lejano es este todo lo demás y guarda que este no toca el cero fíjense que esta figura no toca el cero quiere decir que tiene sería algo así me fijo cuál es el más cercano suponga que este es el más cercano este va acá y este es el más lejano va acá y se terminó la transformación ¿se entiende? porque es muy simple este es muy conceptual siempre el módulo es un número real que da idea de la distancia al origen que tiene z acá y lo transforma acá en un número real yo soy de tomar este problema si yo tomara algunas transformaciones esa es una sobre z no es tan fácil ¿viste? que hace una conjugada hace una z mayúscula va a ser un ¿cómo les puedo decir? lo mismo que hicimos con las otras con la esa la que escribimos recién así que era doble b igual b z más una constante ¿se acuerdan que hicimos un triangolito y lo convirtió en un cuadrado y lo convirtió en otro cuadrado? bueno esa tiene cierta trabajo esta que escribimos uno sobre z también tiene un trabajo pero esta está acá solo tiene que llevar el concepto de qué decir qué bueno es el módulo y nada más y por más cosas raras que ponga acá ya sé que es lo que tengo que hacer allá buscar cuál es el más cercano y cuál es el más lejano y si toca el origen o no la figura bueno seguimos ¿se entendió la idea de qué es lo que es un mapeo? sí profesor bueno vamos a ver si vemos otro transformador transformador acá hay un otro ejemplo vamos a ver si ya hace uso de la de la bilineal o no esperen un momentito me fije ah no sé si en algún momento cuando vimos una función de variable compleja para poder representar gráficamente hacemos mapeo antes había una clase anterior le convertí que había una cuestión de una fórmula o una ecuación como la que estamos por ver ahora en donde un círculo se transforma en recta y viceversa dependiendo cómo son las constantes de esa ecuación acá están escritas tanto círculos como rectas entonces vamos a ver esto dice así si A, B, C y D son reales entonces la ecuación esta que está acá yo creo no sé si alguna vez la vieron probablemente sí puede ser un círculo o puede ser una recta pueden ser círculos que tocan el origen o rectas que no tocan que tocan el origen a ver si me estoy expresando bien esta ecuación que está acá puede representar círculos o rectas que pueden tocar o no el origen vamos a ver cuando 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 hagamos la transformación fíjense acá pone esto da idea de un círculo fíjense yo puse x cuadrado y cuadrado entonces representa cualquier circunferencia o recta o recta dependiendo si A es cero o no fíjense si A es cero elimino el círculo acá perdón A igual a cero elimino el círculo y A distinto de cero forma un círculo ahora ese círculo que yo formé entonces si elimino el círculo me va a quedar una recta eso quiero decir me va a quedar una recta ahora tanto la recta o el círculo que pueda formar haciendo valer o no A depende que va a pasar por el origen o no toca el origen dependiendo de B y vamos a ver cómo se ve eso ahora fíjense si yo hago la transformación esta la que vimos antes ¿se acuerdan que la vimos esta W igual a 1 sobre Z o sea la recíproca digamos la ecuación se transforma en la siguiente o sea yo voy con esta con esta transformación a esta ecuación la transforma en U y B en estos términos fíjense que las constantes se mudaron lo que era B lo que era A pasa a ser D acá y lo que es A pasa a ser D y acá B queda igual para la primera digamos y el C le cambia el signo acuérdense que X sería el homólogo de U y sería el homólogo de B corta ¿se acuerdan de eso? bueno acá voy a hacer unas cuestiones para ver quién es X y y B en función de las variables de un plano a otro más U es esto en función de plano Z y B es esta otra y si lo hago al revés X es esta otra al saber de estas relaciones que hay entre las variables de un plano y otro vamos a concluir lo siguiente de esta forma la circunferencia una circunferencia una circunferencia en el plano Z quiere decir que fíjense que esta ecuación que está al principio es para el plano Z y esta otra ecuación donde tenemos términos U y B es para el plano W ahora si yo uso esa transformada que les comenté antes W igual a 1 sobre Z vamos a ver que resulta lo siguiente de esta forma la circunferencia en el plano Z que no pasa por el origen D es distinto de 0 fíjense si es circunferencia A es distinto de 0 y D también es distinto de 0 no pasa por el origen y es una circunferencia dice se transformará en otra circunferencia en el plano W que si va a pasar por el origen esa es una de las reglas ahora una circunferencia en el plano Z acá hace la aclaración ya A es distinto de 0 que pasa por el origen si pasa por el origen pongo D igual a 0 se transformará en una recta que no pasa por el origen en el plano W esto es simplemente por comparar esto ¿entiendes? si acá D es 0 ya es una recta bien discúlpeme ¿se ha entendido esto? la clave está en ver las dos ecuaciones Z ¿cómo se transforma la ecuación de rectas o círculos en el plano Z? ¿cómo la transforma? a través de 1 sobre Z ¿qué sucede con esa ecuación? en el plano W en el plano W se permutan esas permutas que yo les di y a consecuencia de eso sucede esto que círculos se transforman en rectas ¿pasan o no pasan por el origen? y bueno eso creo que está más concretamente hecho con un dibujito discúlpeme ¿se ha entendido este concepto? me vuelvo a preguntar si profe lo único que sí sería ¿por qué? es que digamos donde estaba pasa a estar de exactamente o sea ¿cuál es el proceso de digamos de espeje que es eso no me quedó muy claro ah ¿de esta a esta otra? claro bueno porque usé esta transformación W igual a 1 sobre Z si yo hago eso pasa esto que está acá no vamos a hacer todo el trabajo lo que sí sigue siendo la ecuación de una circunferencia o de una recta según sea A y según sea D A es la que habilita al círculo en este caso lo que está con habilitando el X cuadrado más Y cuadrado que es el círculo es el que lo va a habilitar al círculo si no pasa a ser una recta ahora B que es el último término que no tiene la variable ni X ni Y si no fuese cero sería como si fuese la ordenada al origen en la recta ¿se entiende eso? sí sí prof fíjate que es el término independiente no está la variable acá entonces a través de la transformada W igual a 1 sobre Z obtengo estos términos de U y B para la misma ecuación ahora si es así las relaciones son estas entonces pueda hacer esta conclusión general vuelvo a leer por ejemplo de esta forma hagamos de cuenta que hay una circunferencia en el plano Z quiere decir que A distinto de cero lo estoy viendo acá en la ecuación la primera ecuación y dice esa circunferencia que no pasa por el origen o sea si no pasa por el origen es B distinto de cero entonces como B es distinto de cero seguro que en el otro plano a través de esa transformación va a habilitar un círculo o sea se va a transformar en otra circunferencia que no pasa por el origen de cero ahora tome una circunferencia en el plano Z que pasa por el origen si yo le pido B igual a cero chao en el plano W va a ser una recta porque no habilito lo que hace el círculo ¿se entiende? y después me fijo en el término independiente el término independiente en el plano Z es B y en el plano W es A entonces ahí me voy a dar cuenta si pasa o no por el origen recta después hay rectas círculos que se transforman en círculos y tocan el origen vamos a ver en la hoja siguiente cómo cómo se hace eso acá hay otros casos más dice por ejemplo una recta fíjate que estamos en el plano Z una recta despide A igual a c que no pasa por el origen les digo D es distinto en c en el plano W se va a transformar en una circunferencia que pasa por el origen simplemente me fijo quién habilita el círculo y quién hace una recta con los términos A y D y me voy a dar cuenta cómo es la transformación acá da otro ejemplo finalmente una recta ya estoy pidiendo A igual a cero en Z que pasa por el origen o sea D igual a cero también se transforma en una recta que pasa por el origen W o sea una recta que pasa por el origen en Z también es otra recta en W que pasa por el origen bueno acá da 12 acá vamos a hacer directamente porque se termina la clase fíjense esta esta recta en Z que no pasa por el origen seguramente va a ser una circunferencia que sí toca el origen fíjense acá puse Z igual a C igual a un tercio se transforma en este círculo este otro círculo que cambia el signo de acá puse C igual a menos un medio menos un medio este círculo que está esta recta perdón que vale un medio se transforma en esta circunferencia que sí toca el origen pero obviamente es un poco más chica que la que vale un tercio casi hace un poco más chica ahora fíjense C igual a un medio esta esta es una recta seguro que va a ser un círculo en el otro lado bien ese C igual a un medio a ver si está dibujada acá si está por arriba o está por abajo C igual a un medio a ver cuál es perdón acá la que está la que está acá arriba punteada acá acá en el dibujito no está identificada es la de abajo esta que está acá abajo y la que está opuesta digamos del eje como un espejo acá esta otra recta se va a esta que está arriba bueno es fácil deducir si son rectas que en el plano W seguro que van a ser círculos en el otro lado bien nos queda un poquito tiempo acá vamos a seguir la clase próxima con las transformaciones esta que sigue acá la que pueden ver ustedes acá como un cociente de lo que ya vimos antes de dos generales esta se llama bilinear esa la vamos a ver en la próxima esto que está escrito acá se parece mucho a los que son los circuitos eléctricos cuando usan la transformada de Laplace van a ver un numerador un polinomio arriba acá de primer grado nada más por eso es genial en muchos casos es así en los circuitos y un otro polinomio en el denominador esta sí como decir la tengamos en cuenta porque seguro que la van a ver en otras materias va a ser útil sobre todo cuando usan una transformada de Laplace tienen este aspecto los circuitos bien muchachos estamos en horario no sé si quieren preguntar algo y les queda más o menos claro las rectas en círculo y círculos en recta cuando uno hace 1 sobre Z fíjate que 1 sobre Z de un círculo centrado en el origen que era Z igual a 1 se transformaba en un círculo exactamente en el mismo si yo tomaba el mismo círculo ahora los puntos de exterior iban adentro y los de adentro iban afuera acá no acá estoy tomando círculos correctos acá si tocan o no el origen si pasan por el origen o no bien no sé si quieren preguntar algo de lo que estamos viendo y le hago un comentario de cómo siguen las clases porque no sé si Sangue Dolce les hizo un comentario porque no sé si tuvo tiempo no sé si sorprendieron de que yo aparezca ahora se lo dije el lunes nos avisó el lunes bien entonces quiere decir que el viernes la clase mía se las da Sangue Dolce con práctica hicimos una permuta por una neciidad mía del día viernes recuerden que el día viernes pasado no pude no pude darle la clase que estuve de viaje ese problema yo ya lo resolví y normalmente mi trabajo es medir en el interior calidad en el interior EUCOP controla la distribuidora y ya estábamos viajando los los jueves y viernes estábamos viajando así ahora nosotros hicimos un cambio para no afectarlo a ustedes de viajar los miércoles fue en ese caso la teoría del viernes queda tal cual para no afectarlo pero resultó la semana pasada que no nos dimos cuenta nosotros uno hace un programa futuro se hace un programa por dos meses un calendario no nos dimos que justamente el 4 de agosto que cayó el miércoles se tomó como un periodo provincial y eso nos mató no nos permitió viajar el miércoles y tuvimos que hacer jueves y viernes no sé si me están entendiendo pero acá hasta fin de año todos esos viajes fin de semana que es semana por medio no toca el viernes lo mudamos a miércoles y jueves para mi caso que no tengo que dar el plazo a ustedes entonces quédense tranquilos que por esta vez va a suceder así y a posterior lo vamos a normalizar ¿se entendió? si profe mientras tanto se ha perdido solo esa clase yo le pedí a San Guedolce que pudiera darla y no pudo porque le estaba tomando el examen en la ULAR y en la ULAR ustedes deben saber que hay un montón de alumnos no es lo mismo que en la UTN en la UTN uno puede tomar examen porque los alumnos son bastante reducidos si vas a tomar un examen en la ULAR como le pasa al ingeniero San Guedolce es una cantidad impresionante de alumnos entonces empiezan a la mañana y siguen hasta la noche no sé y no terminan un lío y eso le pasa el día en el espacio por eso las disculpas bueno chicos ahora anotro la hoja que llegué cuando ustedes me pidan hay gente que me pidió no la devolví todavía y se las voy devolviendo esta es la hoja 25 creo a ver deja ver no 28 hasta la 28A llegando bueno muchachos nos vemos la próxima que sería el lunes está bien no he feriado nada que le parezca que le parezca ¿no? el lunes próximo sí justamente el lunes es feriado feriado sí del 17 de agosto pasaron para el lunes quiere decir que no va a mover largo después el viernes que le siguen es así bueno pero tengan confianza de que vayan anotando ustedes que son cosas que seguro seguro tienen que conocer bien ese choclo de trigonométrica lo único que me importa es tener una idea de que es lo que la función trigonométrica que es periódica y que adentro está la exponencial esa sí la exponencial ya la voy a ver que se usa muchísimo en el sistema en las transformaciones se entiende ¿no? entonces tengamos confianza de que que vamos a terminar la materia bien siempre pregunten ustedes qué dificultades tienen si no se entiende estamos en análisis complejo que es una materia no del segundo año para mí es del tercero así que por ahí aparte después tenemos que ver otra materia que en las ingenierías que no son de las tecnologías que después con la tecnología que digo vamos a hacer la carrera en cinco años la bajaron a esta a segundo año es una locura para mí disculpeme que lo diga así pero para mí ustedes todavía no están madurando lo que es física y matemática y meterles ya una materia tan yo digamos no digamos que es pesada pero sí la herramienta esta que vamos a ver si gusta hasta la última materia de ingeniería ¿se entiende? tiene un tiempo muy corto eso es un poco molesto así que espero que no sea molesto para ustedes porque realmente se hace medio exigente la materia y como siempre les digo está compactada al máximo como para tomar los conceptos principales y en que las otras materias donde se va a usar esta herramienta no les resulte totalmente difícil sino que que la puerta esté abierta para que progrese ese es el objetivo bueno muchachos me despido de ustedes bueno profe nos vemos que ande bien gracias nos vemos profe pero ahí pero ahí vamos a ver vamos a ver